Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy les traigo una reseña del producto más increíble que he encontrado en Amazon, la piscina desmontable ovalada Intexpris en Fram. Esta piscina es perfecta para disfrutar del verano con amigos y familiares. Con una capacidad de 18.202 litros y medidas de 305 x 610 x 122 cm, esta piscina es lo suficientemente grande para acomodar hasta 8 personas. Además, incluye una depuradora de cartucho A con capacidad de filtración de 5.678 L, barra diagonal H, una escalera de seguridad, tapiz y cobertor. La estructura metálica está hecha de piezas tubulares de acero resistente con acabado epoxi y tapón D, vaciado con conexión a manguera de jardín. La lona resistente de triple capa, grosor de 0.67 mm, tiene una pared interior de color azul que simula el gresite y una pared exterior de color gris claro. Es simplemente impresionante. Text más igual a, pero, ¿cómo se compara con otras piscinas similares en el mercado? Bueno, después de investigar y comparar, puedo decir con seguridad que esta piscina es una de las mejores opciones disponibles. Los usuarios satisfechos han dejado reseñas positivas en Amazon, como Gerardo, quien dijo, es lo que se ve en la foto pero me sorprendió la robustez. Lo malo las instrucciones no son muy claras. O José A, quien dijo, menos de una semana en el envío, chapó. Facilísima de montar, 20 minutos tardamos entre 2. La depuradora es mucho más de lo que pensaba que sería. Trae su regulador de tiempo, es muy cómodo. Con 4-6H, por la noche la pongo yo, mueve toda el agua. Muy amplia y bien equipada, trae aparte de la lona para el suelo, una lona para cubrirla arriba, se ajusta perfectamente. La volvería a comprar sin lugar a duda. También Jovanni dijo, muy buena piscina hecha de un material muy resistente con tamaño y dimensiones que elegimos y muy equipada con, lona para el suelo, lona para taparla, escaleras y depuradora tipo filtro todo incluido. Para la cantidad de litros que tiene la piscina la depuradora me parece que se queda corta así que compre otra, más potente de la misma marca y perfecto y la que viene la dejo de reserva. Por lo demás muy bien todo. Calidad precio de 10 minutos. Con una valoración media de 4,4 de 5 estrellas y un total de 289 valoraciones. Esta piscina es una excelente opción. Text más igual a en cuanto a mi experiencia personal, puedo decir que esta piscina es simplemente impresionante. La instalación fue fácil y rápida, y la piscina es muy resistente y duradera. La depuradora funciona muy bien y mantiene el agua limpia y cristalina. La piscina es lo suficientemente grande para acomodar a mi familia y amigos, y todos han disfrutado de ella. La única desventaja que encontré es que las instrucciones no son muy claras, pero con un poco de paciencia y esfuerzo, logré instalarlas sin problemas. Text más igual a en resumen. Si estás buscando una piscina desmontable de alta calidad para disfrutar del verano, la piscina desmontable ovalada Intexpris Enfram es una excelente opción. Con su gran capacidad, depuradora de alta calidad y estructura resistente, esta piscina es perfecta para disfrutar del verano con amigos y familiares. No esperes más y consigue la tuya hoy mismo en Amazon.